Siento que hay dos palabras que me definen, que es alegría y esperanza. Martirene Sánchez es una mujer optimista ante todo. Las amenazas de encarcelamiento y persecución de la que fue víctima en Nicaragua por ejercer su labor como periodista no la han doblegado. En dos ocasiones se ha visto obligada a exiliarse. En ambas situaciones fue informada por una fuente de todo crédito que podría ocurrirle lo mismo que a otros de sus colegas. Y me alertaba de que había una orden de arresto en mi contra. Las horas de trabajo para Martirene son extensas. Además de dirigir su medio digital República 18, lidera la Organización Periodistas Independientes de Nicaragua y como madre soltera asume la crianza de su hija Andrea. Cuando ya está mi hija de regreso de clase y es el momento de que compartimos el café y que nos contamos cómo nos ha ido en el día o qué planes tenemos en la semana. Según la organización Reporteros Sin Fronteras, en Nicaragua ya no existen medios de comunicación independientes. Ciertamente hay una realidad y es que quizás nuestros contenidos no están llegando masivamente a esa audiencia, sobre todo la nicaragüense dentro del país, porque hay una realidad de un apagón y un cerco informativo. Sin embargo, diputados oficialistas contradicen estas denuncias y aseguran que los reporteros afines al gobierno son quienes cuentan la verdad. Los periodistas y comunicadores sociales, su Estado soberano, tienen el derecho y el deber de defender la paz, la tranquilidad, la soberanía nacional como un derecho humano. Diversos organismos que defienden la libertad de prensa coinciden en que en Nicaragua hay un apagón informativo. La organización latinoamericana Voces del Sur ha documentado el exilio de 185 periodistas desde el año 2018. Donaldo Hernández, Voce América.